La industria panificadora espera crecer en el Día de San Valentín entre un 15 y hasta un 20%, ya que hay mucha demanda, sobre todo de pasteles, dijo Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del PAN. Pues el Día de San Valentín es un día que mueve la economía, dinamiza la economía, porque nos toca los sentimientos. Ir a comprar un pastel para compartirlo en la familia, para llevárselo también, porque es el día del amor y la amistad, no solo el día de los enamorados, sino que, por ejemplo, yo salgo y le pregunto, ¿qué te gustaría? Entonces me dice, yo quiero un pastel de chocolate, a comprar el pastel para quedar bien con esa persona. Pues nosotros, yo regalo pasteles. Entonces, este día me gusta mucho que la industria vende bastante. Crecemos en un 15% hasta un 20% porque la pastelería ha crecido mucho en desarrollo tecnológico, en desarrollo de productividad. Entonces yo veo que este día con tiempo nos preparamos para no decirles no. Desde la mañana, desde ayer estaban comprando los pasteles. Entonces es importantísimo que nuestra industria está creciendo y también a través de la frontera se le vende a los hermanos costarricenses, a los hondureños. Y esto ya, nuestro pastel ya se está dando a conocer más allá de nuestra frontera, porque tenemos, como decimos, un buen sazón de nuestra pastelería. Nuestra idiosincrasia, nuestro nivel ancestral sigue siendo, como se llama, en los últimos días también motivo de que nuestros abuelitos dicen, ah, no, yo quiero un pastel como lo hacían mis antepasados, se lo hacemos al gusto. Estrada indicó que hay un desarrollo de emprendedores que se han convertido en microempresarios y que esto han crecido en un 20%. Mire, hoy en día contamos con un pequeño ejército, a través de un 20% de emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? A veces son los nietos, a veces son nuestros hijos, porque yo también tengo hijos y han seguido los pasos de papá. De papá. Y yo seguí los pasos de mi mamá, que ella era también panadera. Entonces, yo todo esto, esto es un relevo generacional. Yo felicito hoy que los relevos generacionales en este país están dando resultados. Somos pioneros del relevo generacional. Es importantísimo resaltar eso. Noticias 12, Darlene Tellez.